Pizzini, engancha y le pega, va Pancho Pizzini, desvío habilitado, Michael, gol, 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 te está bien, aparece Michael Santos para empujarla, a los 27 minutos, lo está ganando la T, mientras reclaman lo de Boca, Talleres 1, Boca 0 Michael Santos, me parece que estaba habilitado, porque en el rebote, a ver, no hay posición adelantada, después pegan uno de Boca,